Ay, güey, ya tengo sueño. Este... Así es, el día de hoy el resumen del musical del Timi Griega. 1. Esta fue la parte 2 del fan meeting del Timi Griega de este año. 2. En esta parte hicieron una obra de teatro que según ellas fue tipo Broadway, pero no mamar. 3. La obra fue escrita por Teri Kuta. 4. Tuvo una invitada a Ivana y a Chikaru. 5. El evento empezó rápido con el Timi Griega empezando. 5. Se presentan y entran a Ivana, pero entran en una bata. 6. Como que aún no estaba el vestuario. Yace en la parte de teatro. 7. Empieza la obra y se dan una palmadita en la espalda, solo que Ayaza está acostumbrada a los golpes de la vida. 7. Y a los de Ayaza. Este... En Starlight sí no se miden, güey, no mames. Chikaru es... Nunca se han visto cómo se pegan en Starlight, güey. O sea, ahí sí suena nalgada gringa, ¿no? Chikaru es algo así como la narradora. Habla sobre el festival fantasía. 7. ¿Muchas? ¿Han realmente no sabido que están en esta mesa? 8. ¿Eh? ¿Por qué? Entran las tres... La serie a la que cree que es adorable y la que cree que todos la quieren. ¡Ay, mí! ¡Suéltame! ¡Y dicen que se escucha un rap! Entra la luchadora. Que por cierto, ¿qué cuerpo se le ve? Y pensar que tiene 36 años. ¡Ayaza se presenta! Cree que su poder hace feliz a la gente. En realidad... ¡Ah! ¡Konbanwa! ¡Konbanwa! Aimi es como Okaoru de Bang Dream. En el personaje les ponen a jugar sincronización. Y dice, Ayaza, ¿sabes? Sí. Vamos. A Ayaza le dice a Chiharu que está saliendo de su marca. Mira que notar eso a media escena. No hay que cambiar. ¿Por qué? Gracias. La regla es... Solo yo solo quiero decidir. Así que... Esa es la luchadora. Cantan una versión... Muy, muy, muy mala de Idol. Ni siquiera llegan al tono. Y sí, como en la vida real... Ay... Toma, despendejo. Y como en la vida real... Y como en la vida real... Ayba Ina secuestra a Chiharu. Solo que en la vida real Ayba Ina las llama adopción. No. ¿No? No. ¿No has hecho algo divertido? Nosotros también nos vamos. Primero Chiharu no quería pero luego la controla. Como en la vida real. Todas sus hijas adoptadas primero no querían y luego acaban en sus maternales brazos. Ya que Chiharu, la narradora, tiene el poder de evitar los movimientos Chiharu y Aiba Aina cantan, y cantan bastante bien El micro es una mierda, la ecualización es peor Pero con eso Aiba Aina y Chiharu hace un número bueno De hecho, muy buen número Las que le quedan perfectos, esos agudos Aiba Aina y Chiharu hace muy bien conjunto con ella Con el poder del guion, Sasaki Mikoi se mueve, las hace recordar su pasión En fin, el resto fue una completa jalada Y el poder del amor, bla bla bla, hacen Aiba Aina arrepentirse, todos son amigos y fin Si se la jaló Teruikuta, no mames Canción Así llegan al final, a After Talk Que fue la parte interesante y la razón del por qué hizo esto en realidad Aiba Aina habla de que Chiharu estaba a punto de llorar en el baño Hacen una dinámica interesante, hay paletas con los nombres de las 5, cada una tomará una y deberán imitar a las que le salgan A Chiharu le sale Aiba Aina, Sasaki Mikoi Chiharu, a Aime a Yasa le salen ellas, así que intercambian Y a Aiba Aina le sale Sasaki Mikoi A Aiba Aina en serio conoce a Sasaki Mikoi, incluso imita su voz Sasaki Mikoi se burla de que a Chiharu siempre le pareció lindo todo, pero que sobre todo tiene un fanatismo con cierta luchadora A Yasa se burla de las sobreganas de atención que tiene Aime, Aime trata de imitar lo competitiva que es Aya, incluido su acento Y a Iba Aina imita Sasaki Mikoi muy yo a lo ella, y como reacciona cuando quiere contar algo Sasaki Mikoi se burla de que Chiharu adora a Aiba Aina y siempre habla de ella ¿Dónde está Chiharu? ¿Dónde está Chiharu? ¿Dónde está Chiharu? Pero Aya Aina siempre estaba buscando a Pikmin Así que busca a Chiharu que está haciendo de Aiba Aina, pero Chiharu en serio conoce a Aiba Aina y reacciona así Parani lo vuelven a hacer, esta vez Sasaki Mikoi es Chiharu, pero para no repetirlo cambia y le dan a Aimi Chiharu toma Sasaki Mikoi, Aimi toma a Iba Aina y Aiba Aina toma a Yasa, a Yasa toma a Chiharu La cara de Aiba Aina lo dice todo, sabe que la enana se va a hacer ilusiones con esto hoy La situación es comida, Aiba Aina imita a Yasa A la madre Sasaki Mikoi le sale muy cabrón la voz de Aimi Ni Aimi ni Aiba Aina saben cómo imitar a las que les tocó Se siguen burlando de que Chiharu adora a Aiba Aina y ahora lo dice a Yasa Y entonces quien está haciendo la actuación de su hermana le dice actuando como hermana celosa Y así terminan, se van a Iba Aina y Chiharu, van a cantar las del Team Y dos canciones Y una tercera canción Entran a Iba Aina y Chiharu para hacer una última canción, una última canción bastante mala Con mala planeación, equivocaciones por todos lados, se ponen en desacuerdo para entrar No saben quién va, se equivocan en la letra Sacan unas almohadas del Team Y, es lo más cerca que estuvo a Yasa de tener sexo con Aiba Aina Foto del evento y se van Rápido wey, esto me lo tengo que sacar wey Porque si no, no van a entender a lo que quiero llegar Yo sobreentiendo que no hay una mala intención en decir que es tema Broadway Porque es un juego de palabras con Broadway Broadway, Broadway, que en este caso es Y Entonces ahí es Broadway ¿Qué pasa wey? Que yo sí conozco gente wey que les mentaría a la madre por hacer eso ¿Por qué? Porque el tema teatral es un tema que a muchas personas les parece muy serio Entre ellos a Lolita Cortés Lola Cortés que es una leyenda del teatro en México wey Que le caga todo ese tipo de cosas, que se burlan del teatro, que hagan ese tipo de cosas Yo estoy seguro que les mentaría a la madre Y a mí me tocó ver a alguien wey cuando estudiaba Bellas Artes wey Por un tema similar que tuvo que ver con Broadway Porque él decía wey que así habían O sea, me acuerdo que lo hicieron hacer una obra Y él dijo, no es tema Broadway, no sé qué y tal Y no mames, o sea, casi casi lo insultaron de arriba abajo cabrón O sea, porque le decían esto, se me quedó muy grabado wey Broadway no es un estilo Broadway no es un lugar wey Broadway es un conjunto de teatros Y en ese conjunto de teatros se han presentado obras Desde Hamlet, que es una obra súper teatral y poética Y que hacen décimas y que hacen poesía y no sé qué Hasta Chicago wey Que es una obra musical, que es comedia Que o sea, no es un estilo, no es un lugar Es un conjunto de lugares a los cuales solamente llega a lo máximo Es como a lo que aspira wey Es como a lo que aspiran los actores de teatro Entonces, te lo puedo decir wey O sea, si hay gente que les mentaría a la madre por haber hecho esto Pero cabrón O sea, yo sí entiendo eso ¿Y por qué se los digo? A lo que quiero llegar yo con esto Yo sobreentiendo wey O quiero pensar wey Que lo hacen de manera inocente O sea, yo quiero pensar que las seis no son estúpidas wey Yo quiero pensar que las seis no son idiotas Y que neta no pensaron que esto pues es Broadway wey O sea, que no nada más fue un juego de palabras inocente Que dijeron está gracioso y demás Yo quiero pensar que las seis Si digo seis porque pues ahí está involucrada Tonojito Tero y Kuta Tonojito Tero y Kuta Yo quiero pensar que las seis no son estúpidas Y que saben que no están a Broadway O sea, que nada más es que es un inocente juego de palabras Yo lo que quiero pensar wey Quiero pensar que las seis no son idiotas ¿Cuál es el problema? Que el fan sí es idiota Los fans son idiotas Los fans dicen algún aceyo y para ellos es ley Y no nada más un aceyo en general O sea, recién pasó en la Kings League Que un cabrón dijo Ah, no, no es penal Y todos sus fans Ay, no, no es penal porque lo dice Y no sé qué Y mexicanos de mierda y bla, bla, bla Y absolutamente todos vimos que fue penal wey Todos cabrón Todos lo vieron Fue penal Salvo la gente que es fan de este cabrón Porque dijo Porque él dijo Ah, no, no es penal Nos están robando Entonces nos están robando Entonces los fans son estúpidos Pero estúpidos a no más no poder Si alguien que admiran dice algo es ley Punto wey Me acuerdo recién que decían Ah, es que Canon dijo que se enfermó No mames Todos vimos que no es cierto Todos lo vimos wey Absolutamente todos vimos wey Que se sale de su agencia Y luego luego un canal Y ya está como si nada Ya mágicamente se curó No mames O sea, claro que no te va a decir wey Que pasó algo En primera Porque ese tema en Japón no está bien Y en segunda Porque pues wey Si mañana sale la empresa a decir Lo decía recién Supongamos que mañana sale una empresa Como Aoki Aoni Production A decir wey Que Canon No hacía bien su trabajo Ponía mala cara a los productores Era indisciplinada No hacía bien cosas y demás ¿A quién afecta? A Canon cabrón Pero si mañana Canon agarra y dice Que la acosaron sexualmente En X proyecto ¿Qué va a pasar? Funan al wey que la acosó Lo chispan del proyecto Y el proyecto sigue Y ya wey O sea Así es simple Entonces pues wey Obviamente no le conviene Que salgan a decir No pues pasó esto Claro que no wey O sea no mames Obviamente no conviene Este A ninguno de las dos A ninguno de los dos aspectos Entonces Pues obviamente es mejor agarrar Y decir No, no Si estaba enferma Pero pues wey Hay gente que si lo cree Nada más porque ya lo dijo Y lo primero que tienes que hacer Es no mames O sea wey Dudar wey Pero claro wey Entonces este Yo lo que quiero llegar wey Es que hay fans wey Y se los digo así Estoy seguro wey Que hay fans que neta Van a creer que esto es de Broadway Y que pasa Que yo si los digo así wey Sé que hay gente Y se los digo porque lo he visto Que les mentaría a la madre Por haber llamado a esto Broadway Aunque es un juego de palabras Les mentaría a la madre Entonces cuando lleguen a ese punto wey Quiero que entiendan Que tienen razón O sea que las personas Que dicen No mames No estoy chingando Esto no tiene que ver con Broadway Tienen razón Si es un poco falta de respeto Un chingo de personas Trabajan años y años y años Para llegar ahí Digo yo quiero pensar Que las seis Lo hicieron inocentemente No son idiotas Lo están haciendo Por el juego de palabras Porque vende Porque está bien Pues a mí no me compete Porque pues a mí No me vale verga Broadway Pero a lo que yo quiero llegar Es que entiendan Que si en algún momento Hay una persona Que seriamente Se toma el teatro Porque las hay wey Y se llega a molestar Con esto Entiendan Que pues tiene un punto Sabes Que tiene un punto En molestarse Porque pues wey La obra en general Pues no es No es nada Que tenga que ver Con Broadway No tiene un nivel Ni siquiera De obra Medianamente bueno Es una obra Hecha por aficionados Wey O sea Terry Kutas Si se la jaló Con la obra La obra es malísima O sea La obra Es una obra Es más Menos que una obra infantil O sea Yo no sé Yo quiero pensar Que es parodia Wey O sea No quiero O sea Sátira no es Yo quiero pensar Que es parodia Porque absolutamente Nadie tomaría En serio el guión Es absurdo Es lo más absurdo Que he leído Al final Todos somos amigos Y tal No mami Yo quiero pensar Que es una pinche parodia Que Terry Kutas Si se mamo Que se la jaló Horrible wey En ese aspecto Pero a mí Lo que me llamó La atención Fue la dinámica Que hicieron En el Después Esta parte de imitar Si además Se me hizo muy interesante Porque es como O sea De por sí Hay buena dinámica Entre las cinco Bueno entre las cuatro Porque en general Hay vaina Siempre está unida a ellas Y siempre que hay algo Invitan a hay vaina O sea En los cumpleaños De Ayaza Y entonces A químico Invita a hay vaina A mí me confirmó Y que Bueno ya sabía Desde que Chiharu Lo dijo una vez Porque si no Si sabían En el La última vez Que Chiharu Fue al Al Aiva Derby Chiharu dijo Que la primera vez Que vio a hay vaina Quería ser como ella Entonces Ya sabía yo Que Chiharu admiraba A hay vaina Pero el hecho De que Sasaki, Mikoya Y Asaito Se hurlen de eso Te habla de que Si está enamorada De hay vaina O sea La adora Y tiene sentido O sea Tiene sentido Adora a hay vaina Es normal Es difícil Admirar a tu hermana Y es más fácil Admirar a una tercera Que es a hay vaina Y no es No es Difícil No es difícil Adorar a hay vaina Entonces Porque es una persona Que a todas luces Es un pinche Magneto humano Es un foco humano Que atrae Entonces Es muy gracioso Darte cuenta De que Incluso Sasaki, Mikoya Y Asaito Se dan cuenta De que está enamorada De que está enamorada De hay vaina Entonces Es algo que yo ya Había intuido Porque había notado Que Chiharu Se expresaba de esa manera Pero que Sasaki, Mikoya Y Asaito Pero dicen eso El hecho de que De que Chiharu Todo el tiempo Está diciéndole Linda a hay vaina Y está diciendo Hay vaina es muy graciosa Y esto O sea Que está muy centrada En hay vaina Te habla de que Chiharu Si tiene una especie De enamoramiento fan Por hay vaina Ya lo sabía Pero me lo confirmó Como lo dije En algún post Idealmente Solo idealmente No estoy diciendo Que todo Idealmente El evento Está mejor planeado Que los anteriores Hibiki Fest No el último Porque el último Me parece que está bien planeado Pero que los anteriores Hibiki Fest Por un chingo O sea Esta parte de las imitaciones Está chida Y hubiera estado buena Hacerla En su momento Con los seyus de Hibiki Que imitaran a hay vaina O que imitaran esto Y así Que imitan a Mane O sea Hubiera estado bueno Que por ejemplo Hay vaina De repente Se pone a imitar a Mane O que Ruka Frukawa Se pone a imitar a hay vaina O en su momento A Risa Tsumugi O sea O sea Hubiera estado bueno Y es una buena idea Pero pues todos los Hibiki Fest Anteriores a este Que se hizo Eran un descontrol total Entonces En teoría Es buena idea Salvo la obra Que es una completa jalada Totalmente O sea Se mamaron O sea La neta Si ves la obra Así te da un poquito De esas De cringe Porque es como Güey No estás actuando Para niños O sea Güey Estoy seguro Estoy seguro Que para comprar El pinche boleto Les pides La identificación De adultos A todos los A todos los Que la compraron Güey Entonces No estás actuando Para niños Güey O sea Estoy seguro De que no están Actuando para niños Entonces No mames ¿Sabes? Entonces creo que Así está un poquito Mal eso La obra Si es una jalada Pero pues La escribió una amiga Entonces la hicieron Pero la obra Si fue una jalada O sea Yo espero que no lo vuelvan a hacer No mames Es pésimo Si es una obra Es una obra malísima Güey Es como Ay el poder del guion Se puede moverse A esa química Y porque la La detiene La detiene Un poder Que es la narradora Y por el poder del amor Se puede moverse ¿No? O sea Y al final Todos amigos Porque perdonan Ahí vaina Chingas a tu madre Güey No mames O sea Ni Dragon Ball Tiene esos giros Güey Entonces Si está medio pendejo eso Pero La dinámica De imitar Y de cantar Y demás Creo que está bien Pero incluso Hasta algunas canciones De la obra Están bien pendejas Por ejemplo Cantaron Idol Y la cantaron toda mal Güey Porque no llegaban A los tonos O sea Se escuchaba horrible Güey Como que llegó Un punto En el cual Las tres se rindieron Con la canción Así güey O sea Si hay un momento Donde si la escuchas Te da la impresión De que ya se rindieron De no No voy a llegar No voy a llegar Chinga su madre Hasta donde pueda Este Ahí vaina y Chiharu Me sorprendieron Porque yo O sea Escuché esa canción De Idol Y yo dije No mames Por favor Y cuando veo Que Chiharu y Iba Cantaron Dije Güey Por favor Ah no Y aparte Después Antes de ver La canción De Chiharu y Iba Había el número Final Que fue esa parte Donde la cagaron Totalmente todas Entonces cuando Cuando yo veo Chiharu y Iba Y dije Por favor Que no le hayan Cagado tanto Por favor Que no le hayan Cagado tanto Así Güey Y andaba Güey Por favor Que sea bueno Por favor Que sea bueno Y si fue bueno Lo hicieron bastante bien Pero en general O sea Así se mamaron En algunas canciones Y Laura Es una jalada La verdad Pero lo de la dinámica De imitarse Y tal Me pareció interesante Ojalá Lo hagan más En el tema De Hibiki Porque creo que Si lo vuelves a hacer Con el Team Y Con estas Pues ya no tiene sentido A lo mejor Si agregas a Teru y Kuta Pero pues ya se imitaron Güey Entonces pues ya No tiene sentido Hacerlo otra vez Ese es el tema Güey Que esa dinámica Es de una vez Porque ya lo hiciste O sea De que te sirve Andar viendo a Iba Y me imitar a Yasaito 14 veces Entonces ya llega Un punto en el cual Va a perder interés Entonces Es Es Este parte De las imitaciones Uno o dos veces Yo creo que todavía pasa Pero ya yo creo Que a la tercera Va a perder la chispa A la tercera vez Que imiten A las A las Ellos Que se imiten entre sí Va a perder la chispa Y va a perder el humor Entonces Idealmente está chido Pero güey Nada más O sea No creo que Que sea para Puta Qué ventazo Al chile Está bien mal organizado ¿No? No creo que sea para No creo que sea para